En un pequeño pueblo de las sierras cordobesas, desde comienzos de los años 90, un grupo de personas llevan a cabo una particular forma de preservar y difundir las expresiones culturales de las distintas regiones de nuestro país. La música, la danza, las costumbres, las comidas, es el trabajo realizado solo por la gente de los alrededores de San Antonio del Redondo, Mayo Sumac, Pueblo Grande, Carlos Paz, Lichu Cruz, Cabalango y de la mismísima Córdoba capital. ¿Qué es el encuentro? No sé si se puede definir muy fácil, decíamos, comienzan tal vez a partir de una inquietud, de una necesidad, de poder tener un lugar donde el músico pueda cantar, donde el bailarín pueda bailar, donde el artesano pueda mostrar su obra, donde el poeta pueda decir sus palabras, ¿no? Uy, creo que venía el viernes recién. Son besos, venía a abrazarme y dame un beso, pelotudo. ¡Cómo se salió! ¡Tranquilla! ¡5! ¡Motras! ¡Os hay likes! ¡Motras! 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 ¡Pues конigue ¡Muchas chicas! ¡Woohoo! ¡Ay, que no querés ver más, ¿sí? ¡Oh, no! ¡Ahí! ¡Eh, compadre! ¡Tiene la silla! ¡No, la pel! ¡Qué disfrutamos! ¡Ah! ¡Muchas chicas! ¡Démonos la serata, Jorge! ¡Qué serata! ¡No, no, no, no! una cuestión cultural, la gente está acostumbrada a lo que los medios permanentemente están difundiendo y aturdiendo desde la mañana a la noche, como que parece que lo bueno es lo que más se vende, lo que está en la televisión, y bueno, descubrir esto, la gente por ahí al principio como que le costaba entenderlo, fue un proceso natural, se fue acostumbrando, se fue descubriendo que era esto, descubriendo que existía un montón de gente que venía con mucha voluntad a generar este espacio acá en San Antonio, y bueno, hoy, después de 11 años, la gente sabe que existe este espacio, que en diciembre todos los años nos encontramos, y ya cada uno espera determinada gente a través de haber entablado una amistad, o porque lo alojó en su casa, o porque conversó, tuvo una charla, y bueno, se ha hecho una cuestión muy familiar, y la gente hoy en día está a la expectativa de saber si el encuentro se hace o no se hace, preguntando qué es lo que se necesita, en qué se puede ayudar, quiénes vienen, vienen tal y tal, viene el que vino el año pasado, vienen aquello, creo que forma parte ya de la vida cotidiana, el encuentro forma parte de la vida cotidiana de la gente en la zona. Esto surgió hace 11 años, digamos, como una idea de generar espacios en donde nos encontremos gente que es del palo, digamos, gente que está en esto y gente que se va sumando así año a año. Es parte de una red de encuentros, está como primer antecedente, se da el encuentro de Chilecito, organizado por la Silvia Servini, y después el segundo encuentro, a partir del año 90, es el de San Antonio. Y bueno, año a año ha ido creciendo. Cuando empezamos, empezamos, nunca nos imaginábamos que iba a tener la trascendencia que tiene hoy día, cosa que implica una responsabilidad muy grande porque es, digamos, preparar no solo la infraestructura, en el campo, el sonido, sino también el contenido que tiene el encuentro. Porque por ahí mucha gente tal vez tenga referencia de este encuentro en la parte del espectáculo que se da en el escenario de la noche, pero lo más rico es lo que se da durante el día, que un poco es el objetivo que tuvo y que se ha ido modificando año a año. O sea, año a año hemos ido puliendo y tratamos de que la riqueza más grande esté justamente en el intercambio que se da. Por eso se llama encuentro, no se llama festival. Y lo más grato que nos ha pasado, lo más lindo es que hay un sentido de pertenencia del encuentro que trasciende el lugar, a la zona. Ya hay gente que viene desde otras provincias, como el caso de los mendocinos, que se vienen a veces unos días antes, hasta una semana antes, para ayudarnos a trabajar, para hacer los afiches. Hemos tenido gestos otros años como la gente de Catamarca, de Belén, que vino a hacer una comida comunitaria. Entonces un poco la dimensión comunitaria que tiene esto del encuentro se da de una manera así, que se va modificando y nos va sorprendiendo a nosotros mismos que por ahí no nos imaginábamos que iba a tener esta trascendencia. Para cantarle canciones que hacían los viejos de cuándo era... Buenas noches, gracias por haberse quedado en el encuentro de San Antonio de Redondo. Muchísimas gracias, público, gente que está trabajando en el bufet, artistas, plásticos, músicos, bailarines, fotógrafos, todos los que se han acercado, artesanos, para realizar esta décima primera edición. Arrímate a mi desvelo, que yo te sigo esperando, fiel y firme en mi carita, no lo tengas engañando. Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosan, pero qué alegre que suena, si canto a mi buena moza. ¡Esa chilita, sí! Cuando agarró la guitarra, para cantar chacarera, un mocito enamorado, sale a buscar compañera, cantando esta chacarera, golpeando un poco le muero, que me hace que estoy de fiesta, en Santiago de Lejero. ¡Esa chilita, sí! que va a venir a tu alza y el pezón pero le quitarías la luz sin un lado alzamba y mi corazón sin zamba ya no podría contarte mi vida enloqueciendo el encuentro es un espacio que fue creciendo de a poquito hace muchos años que se fue agrandando no solo en cantidad de gente en infraestructura, en cantidad de luces sino sobre todo en el corazón que tiene este encuentro en la mística creo que eso es lo que moviliza el encuentro cada año y este año en especial todo lo que ha sucedido en Argentina, en el país, en nuestra provincia la desultupación, la crisis, la desesperanza creo que esa mística fue lo que movilizó el encuentro de este año y creo que ese es el encuentro una mística, una mística que junta gente junta gente para construir y seguir construyendo la esperanza ¿Qué hacemos todos acá? Oh, pregunta Y se metió a la rueda Bueno, como toda primera cosa, el principio va a ir a elegir un buen Zaguayo. Esta no es la mejor época de Zaguayo, porque los primeros en esta época están medio verdes y los que ya fueron están demasiado maduros. Dentro de 20 días, allá como por enero, yo empiezo a ver buenos días. Cuando sale ese color, en realidad tiene que estar más amarillo. Este está todavía un poquito verde. Este en realidad le falta un poco todavía, tiene que estar bien, bien, bien así. Un amarillo huevo, este le falta un poquito, pero bueno. Seguro para que esto es bien. ¿Por qué una convención o porque hace intenciones? No, no es buen tamaño para la boca. Claro, si es muy chiquito, como que el acalte lo endurece mucho. Claro, aparte, por ejemplo, también se reduce. No, no está bien, amor. No, no está bien, no está bien, solo está bien. Va el viento, el cauce de este río, mueve la arena y silencioso marca. Rompe los rumos, el silencio, el silencio y algunas veces calla. Y en el rumor, desde tu río claro, sabe de ti, de tus ojos verdes. Canta este sol, mueve las ramas, calla tu voz, calla el rumor del agua. Quisiera tener un corazón tan duro como el tiempo, que cuando su hebra amador, allá por las recientes, desde tu caucejuaco, crezca mi gilera, y ella por cenarazca, con la canción del río, vuelve tu voz. Vuelve tu voz. La más importante, que aunque decidiéramos no organizar nada, el encuentro se desarrollaría igual. Una mañana veríamos llegar con sus almas de pájaros, desde los cuatro puntos cardinales, a los hermanos que ya están comprometidos a la cita. Con o sin escenario, con o sin sonido. Se encenderían los fogones para alumbrar ese mapa, que durante estos años tejimos junto a los compañeros, con un mismo espíritu, en otros lugares, organizando otros encuentros, o simplemente participando de ellos. Vimos el mapa, sentimos la vibración de los hilos en el telar, el temblor del hilo que somos nosotros dentro de ese telar. Y aquí estamos entonces, como siempre, acampando bajo los árboles, calentando la pava, disponiéndonos al giro y a la coronación de los abrazos. ¡Gracias! 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 Morir en intillaco de puro antero, resucitar creyendo para año nuevo. Brille el cielo, remanso en mi corazón, a la mochita y churrillo, con la lucha y el ocho brillo. No me alcanza esta doble para nombrarte, sigue latiendo gordo en mi corazón. Chaguitos de mi pago, tienen la piel mayor, las rodillas bajaditas y el chunduén del corazón. Las manitos bajaditas y el chunduén del corazón. La siesta es un golerío, cuando quiere jugar, a la pelota descalzo, cancha de tierra y a buscar. El rosito baila gato y el reto verde pan. ¡Gracias! 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 Saiento para esta edición! ¡Dame dos almuerzos y una cerveza! ¡Dame dos porciones de yogur y un vaso de agua! Y bueno, ¿no contamos con ningún apoyo oficial, financiero? De nada. Se hace sí con la gente de la zona con los comercios de la zona que a veces nos ofrecen mercadería a cambio de publicidad que a veces ponen 10, 20 pesos de acuerdo a las posibilidades de cada uno, teniendo en cuenta que es un pueblito muy chiquito. Y bueno, se hace así, se hace con el hombro de cada uno y es difícil entenderlo porque es un evento que no se cobra entrada, que las actividades durante el día son gratuitas, que solamente se trata de a la noche de vender un empanado, un plato locro para poder pagar el gasto de organización. Ahora lo único que vamos a hacer es trasladarnos en el espacio. ¿Comprendida la consigna? Trasladarnos en el espacio con el que contamos. Cada uno es dueño de trasladarse como se le dé la gana, pero dejen volar la imaginación. Por donde quieran, por lo que quieran, como quieran, con la velocidad que quieran. Eso, 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 bien, bien. ¡Bum! ¡Dejo salir! ¡Me divierto! ¿Cuál es la forma? Descubro el espacio, descubro el respeto y me quedo ahí, congelo ahí, congelo ahí. Estamos en el encuentro de San Antonio Barredondo, nos reunimos con los amigos, un encuentro que se realiza anualmente y que tiene la particularidad de esto, que todos se ponen en curda y aparte se les da por decir la verdad, entonces es lo más bueno que puede pasar en este encuentro. El negro Valdivia, patrón. El negro Valdivia es un pichón de jote cruzado con murciélagos. De compartir fogones, como ustedes pueden apreciar, acá que ya me tienen podrido al lado de mi carpa, cantando hasta las 7 de la mañana, no me dejan pernoctar. Porque fundamentalmente podemos tomar una cervecita con los amigos, compartir un vino, mirarnos los ojos de vez en cuando, cuando se acaba la joda. De poder llorar hombro a hombro con el compañero y poder atracar a la compañera también, ¿no? De paso, cuando uno baila con toda la magia de la samba, lo mejor es el final. Pero este... ¡Pero este... ¡Pero este... ¡Eso Kannaro! ... Ahora sé por qué me dejó, no por qué me faltó mi amor Abre y grita y quería bailar con los amos que aporaré Ahora sé por qué me dejó, no por qué me faltó mi amor Ahora bailo junto a mi negro, somos amos del corazón Al lado del beso es genial ¡Gracias! 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 Ahora sin lágrimas, de parte de todos nosotros, los que venimos, los que luchamos, los que vienen a compartir con nosotros, de alguna manera queremos agradecerle a la organización, a los trabajadores de la cultura, desde la cocina, de donde sea. Ahora vamos a hacer otro presente y le vamos a pedir al negro que vaya allá donde está Clarita, que es su mamá, para que le pueda impresionar. A ver esto, madre mía, que el chico así va a cagar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé no será eterno, creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día Creciendo en mañana, fracasó ¡Cuánta verdad! Creciendo en mañana, fracasó Solo tengo El momento en que estás Si el presente El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo el mañana fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo el mañana fracaso Música 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 Música